hola chicos estamos de vuelta un nuevo vídeo para el canal de minecraft 2 por fin voy a jugar minecraft hardcore y voy a jugar el minecraft de pc desde la segunda acuerdo pero la cosa es que hay un mod en el que el minecraft pokédition se puede jugar el minecraft hardcore vamos a empezar la serie de minecraft hardcore por fin en minecraft p, espero que le guste chico me mordai, me mordai, por tu no te gusta que te haga bien en la guata wey chico a todo esto estoy usando la mascarilla porque me la regalaron y me gustó aunque tengo que usar al revés porque se lo hace me queda tirante y parece como si tuviera orejas de duende miren mi oreja ahora es que me parezco no se me queda suelto ahi esta malla es grob te voy a dejar un like al wiiis si déjame un like al wiiis déjame un like al wiiis omae wa mou shindeiru nani omae takubi de guii ahhh 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 mato de mierda estamos adentro chicos se ven los corazones arriba del minecraft hardcore y obviamente esto ya lo probé vale ahí estan los corazones chicos vamos a matar esto al tiro para tener el cama se supone que también está aumentado el como se llama esto el nivel de los mobs osea de los que me ataquen igual esto no se si lo tengo puesto en dificil si vale esta puesto en dificil si vale esta puesto en dificil espere mira tenemos 3 ojo aqui voy a intentar no hacer cortes osea muchos cortes por lo bueno para que vean realmente lo que estamos buscando esto a ver y por si acaso siente ruido o ven que se mueve algo ahi el grato que esta metido en el armario asi que vamos a sacar maderita chicos maderita hace rato quería traer esta cuestión del minecraft hardcore pero no he encontrado mod bueno yo creo que con este esta bien con este esta bien a ver las ovejas donde estan las ovejas a ver aqui esto aca mesa de crafteo what yo lo si a ver pinche oveja venir oveja 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 esto no lo llevo y me voy a hacer una espada para ir matando bichos mientras oye oye que te quito si lo escuchan chicos no se si lo escucharan estan tremendo de toda la de mi ropa ahi a ver donde estan las ovejas que estan aqui hay un pollo la oveja eh veni pelotude vale falta una habian dos recien yo vi otra arriba donde esta la desgracia veni para aca vaquita salia la shit bueno si si morimos vamos a tener que empezar de nuevo desde cero mi meta en esta serie por lo menos es matar al dragón asi que hombre hay que jugar super bien bueno yo habia visto otra te pillé te pillé te pillé estaba como flying el arbol venir 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 encuentro encuentro no no ah vale pensé que era el pollo muerete 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 ah no 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 y ahora si listo por lo menos tenemos cama si a ver listo mira que la cama cuesta un monton encontrarla buena y es lo primero que tenemos ahora buena vale ahora hay que encontrar una cuevita si si voy a encontrar una cueva por aqui primero a ver la cueva el tacuevi tacuevi me ajusta aqui es que el mapa esta hecho para que yo haga todo bien por lo menos me voy a morir aqui uy vale no me siento nervioso ni nada pero no se igual no la quiero cagar en todo siempre que juego a Minecraft por lo menos muero una vez por alguna tonteria o porque a veces no peleó bien o por cosas asi asi que ojalá no se de aqui aunque no se conociéndolo va a morir mañana rata de la buena chicos igual ustedes saben como son la serie de Minecraft por lo menos de Minecraft eh hardcore vale no es la gran cosa van a tener que comerse muchos farmos que tenga que hacer todas las cosas Igual no quiero jugar tanto Fuera de cámara Porque si me llevo a morir o algo Quiero grabarlo Que la mayoría de las cosas que haga Yo creo que las voy a tener grabadas Y se va a ver en la serie Eso A ver ahora Uy Aquí tiene que haber carbón Esta cosa se ve grande Se ve grandísima Fuck Ya perdí tres corazones Soy imbécil Me caí sin querer A ver que hay aquí Carbón, carbón, dame carbón por favor Vale aquí tengo carbón Aquí arriba, aquí arriba Vale creo que lo pesqué Sí Esto es mío Pum A ver Aquí me quedó Mayron Estaba empezando bien chicos Estaba empezando bien Aparte de esos tres corazones Que perdí recién Hay un esqueleto aquí al lado No sé si está metido aquí O abajo Había visto el carabón Había visto el carabón Pero no en el No en el No en el hierro Sí, caraboncito rico Caraboncito rico Se se quedó quieto Se está golpeando la puerta Se está golpeando la puerta ahora No, 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 no Uy Esta graba asquerosa Bueno, listo Vale a ver ahora Comidita, comidita, comidita El horno Y ahora vamos a poner esto Oye, ¿qué pasa? Se ve el hueco por la cuña Y la La este A ver aquí No sé si ir más lejos al tiro Quiero Empezar a miner ahora Eh, mira Justo vieron ahí Como que esto debe estar listo Acá Nuestros primeros niveles de experiencia Chicos Vale, ahora sí Oye, 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 oye Oye Sale por donde salió Entraste, güey Eso no me gusta que se meta A veces en el ropero Porque después no sabe salir ¿Qué pasa? Uy, no me mordéis Te lo estudio A ver No me de ahí Me alcanzamos una pechera Me la podría hacer ¿Qué tiraste? No sé qué mierda tiró Pero vamos a poner esto aquí Oye Ah, tiraste el candado Desgraciado Ya sale Allá afuera Fuera 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 Ya lo sé Pinche gato A ver Necesito más palitos ¿Y el carbón? Ah Bueno Ahora sí Vamos a ver ¿Qué hay acá, chicos? Nada Y aquí Escucho el esqueleto No me quiero enfrentar a ello No sin mi escudo Me la quita un poco y nada Pero escucho agua Aquí hay carbón Y aquí hay un hoyo grande Oye Te voy a sacar para afuera Gato Ven para acá A jugar Minecraft mejor Minecraft hardcore La ley me deja aterrible Harkore Vale Uy Corre, corre, corre Cachulo, corre Cachulo ¿Por dónde vengo yo? Por aquí Vale A ver Voy a poner estos cuatro Que tengo acá Y vamos a hacer una espada De iron No Un pico de iron Vamos a hacer Así que me alcanza Así que ¿Cuántos saqué? Cuatro, ¿no? Sí, sí me alcanza de más Me alcanza de sobra A ver ¿Por qué hice eso? Vamos a ver Pechera y pico de iron Mira, me alcanza de sobra Bueno, obviamente Vamos a hacer la espada A ver Esto es más Mi pecho Toca Mira la espada Parece que la espada De pierna La voy a dejar ahí Para gastarla Y después Usar la otra A ver Tú venir conmigo Vale Ahora que lo pienso La cama Aquí me va a servir Solamente para dormir Y nada más Porque respawn no Porque si muero Termina esto O sea No hay respawn Así que la cama Solamente va a ser Para pasar la noche Realmente Ni siquiera Para volver a mi casa Ni nada De hecho No tengo ni las coordenadas Puesta Ahora que vengo A dar cuenta A ver Ya están las coordenadas 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 Aquí Vale, ahora sí Estamos en la capa 50 Chicos Capa 50 Sacar rico Aero Hay que tapizar No el tiro Vale Vale Aquí abajo Ni nada Ni nada Minecraft Hardcore Se había costado Otro No había fijado Bueno A ver Aquí venimos Por aquí Que hay Necesita Ni nada Bueno Esta cueva Vale 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 Vamos a sacar Vamos a sacar Todo el carbón No hay aquí Tampoco me queda mucho Nanananananananananananana Ahí 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 Vale Ya está todo No sé si habrá más Más para bajar aquí Creo que puedo bajar por donde estaba yo Aquí a ver Creo que había bajado Sí, sí Vengo de aquí que soy tontito Pero por aquí Pero por aquí Pero por aquí yo escucho A ver Ahora que no puedo cambiar de cámara Se me había olvidado Escucho alguien por aquí abajo Por aquí Exactamente por aquí ¿Será para afuera? No Vale Aquí veo algo Vale Uy Primero la pelea chicos Primero la pelea Vale muerto Voy a poner eso ahí Vale Ok Me pica Me pica la oreja Ahora que no hay nada Para esto lo voy a tirar para allá Por afuera Por afuera Por afuera ¿Qué hay? Vale Escucho algo por atrasito No Vamos a ver esto de hierro No hay Carboni 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 Vale Rico carbón Me viene ahí Eso Vale ¿Por qué tengo una...? Ya tengo 64 ya de carbón ¿Tanto? Esto acá Me viene un zombie Eh Sale 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 Fúchila Fúchila Me voy a investigar para allá Aquí no queda nada más cierto Ah Me arde el ojo El rato Ni va mucho Vale Esto sigue subiendo No me interesa subir Quiero Bajar A ver Por aquí Vale Me falta una antorcha Sí En este modo Lo peor son los creeper Y lo tengo más que comprobado Porque he visto un montón de videos De Minecraft Hardcore Y la mayoría poniéndose por Porque puse un horno La mayoría poniéndose por eso Los creeper A ver Antorchas Aquí La tenemos Polvora Uy Me hay un zombie ahí atascado Estaría bien un molde con agua Bueno Podemos salir por aquí mismo De hecho Esto que A ver Uy Este piezo de hueva Quiero encontrar agua Bueno Es el primero que quiero hacer Vale aquí Agüita y lava Vale, vale, vale A ver Vamos a poner esto de aquí Esto y eso de aquí Vamos a poner un poquito más de carbón Vamos a tirar toda la mierda ahí Vamos a tirar toda la mierda ahí Todo por estos míos 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 Vale, eso está bien Vamos a hacer el baldecito Vale, no lo hice, no Ahora sí Vale Agüita Sí Siempre hay que tener su jugo de agua, chicos Siempre, siempre, siempre Para todos lados Donde vayáis En el Minecraft Siempre es esencial El cubo con agua Ya sea por si te vaya a caer Ya sea por si te vaya a quemar O por si estáis peleando O por si te da sed O si te querís labrar el culito Todo eso Siempre te va a hacer falta el agua, chicos Para todos Para todos Para todos Para todos Para todos Vale, esto aquí es No veo en nada Oh Oh, oh Nice Nice, nice, nice Estamos en la capa 40 Bueno, no sé si seguiré bajando Bueno, es que la verdad Que aquí tengo que hacer arriba Para empezar Me podría hacer otro balde con Con esto A ver Sacarme un cubo de lava Para después quemar mi casa Y morirme quemado Puede pasar Pero Tenía que ser muy estúpido Ya como para que Me pase eso A ver Vale, es mío Voy a ponerlo ahí Y esto aquí Comidita, comidita No Vale A ver A ver Que hay acá Uy, uy, uy Espérate, espérate Vale, aquí vamos a bajar Aquí vamos a bajar Ya, chicos No Asqueroso Asqueroso Uy, el escudo El escudo El escudo Me tengo que hacer Me un escudo Ojalá Eso ahí No tengo madera No tengo madera Vale Yo lo hago después En el siguiente capítulo No tengo chinese Y yo lo hago después Ojalá Tituo Yo lo hago después Alguien No Alguien No CC por Antarctica Films Argentina